Las empresas españolas valoran a la UPV como la mejor universidad española en ciencia e ingenierías, según su experiencia al contratar a los recién titulados. Es el resultado del estudio realizado por la Fundación Everest. Realmente consolida todo lo que venimos desarrollando en cuanto a formación en competencias transversales y todo el trabajo que se está realizando desde hace ya varios años de la formación de nuestros alumnos. Nos indica que el sector empresarial lo acoge bien y que nuestros alumnos están saliendo muy bien formados. Es la primera vez que la Fundación Everest elabora este ranking. Su objetivo es mejorar la calidad docente nacional y transmitir información desde el punto de vista de las empresas emprendedoras. Es algo que nadie había cubierto en cuanto a realizar encuestas para conocer por parte del sector empresarial como es la formación de los alumnos egresados, que ellos son los que los reciben cuando finalizan en la universidad. Además de liderar la clasificación global, la UPV es la universidad española más valorada a la hora de dotar a sus titulados de capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, habilidades interpersonales y comunicación y habilidad para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares. El estudio se basa en una encuesta realizada en 2.000 empresas privadas de más de 10 trabajadores referente a la contratación de cerca de 22.000 recién titulados entre 2011 y 2015. ¡Gracias!